¿Quién no es el tercero en discordia, Chema? El vecino ¡No mames! El vecino ¡Hola, verga, leones negros! Paunovic, ¿vieron lo que fue hoy, Chivas? ¿Sí? ¿Vieron lo que ha sido Chivas contra Tigres? Sobre todo la conferencia te dice mucho, José María Lo de la conferencia es lo de menos Lo de la conferencia es lo de menos A Paunovic se le acaba el contrato en diciembre Ok Cuando Cuando se va el loco Espinosa a selección mexicana la recomendación número uno la puso a Mauri Vergara En Chivas a Mauri, el propio Hierro están muy agradecidos y muy convencidos de su gran chamba porque hizo campeón a este tapatío Proyectó a estos muchachos al primer equipo Entonces si se acerca el vecino ¡Gracias!